La Iglesia de la Iglesia Si me he dado a ti completo, con el corazón abierto, solamente es por amor Es que en cada pensamiento, apareces tú primero, es por la misma razón Y si volví a empezar de cero, y maté cualquier recuerdo que viniera del pasado Es que desde el primer encuentro, soy feliz cada momento, por lo mucho que te amo Si te miro y te protejo, como lo único que tengo, no es por exagerar Y si te digo, que no puedo, ser feliz cuando estás lejos, no lo dudes, es verdad Y si a veces siento celos, al mirarte sonriendo, con alguien que creo extraño Perdóname, es un defecto, pero evitarlo no puedo, por lo mucho que te amo Si cuando estamos a solas, quiero acariciarte toda No me lo tomes a mal Es que el deseo me toca, me estremece, me devora Y de ti siempre quiero más Y si me prendo de tu boca, en cualquier parte, a cualquier hora, como un loco enamorado Es que para gozarte toda, se me hacen cortas las horas Por lo mucho que te amo ¡SUSCRÍBETE!